...de atención para las autoridades de Villa Carlos Paz, para el Intendente, para las autoridades que tengan que ver en el área de espectáculos, etcétera, etcétera. Existe históricamente, lo existe en Carlos Paz actualmente, una modalidad de los elencos más chicos, de menores recursos, para publicitar sus obras, que es, antes, un ratito antes de comenzar la función, salen a la puerta del teatro y hacen pequeños sketchs para llamar la atención y para vender allí sus entradas. Bueno, selectivamente, los inspectores municipales de Carlos Paz, vaya a saber uno por qué criterio, castigan a algunas obras y a otras no. A algunas las castigan diciendo que entorpecen el paso, en la vereda, y qué sé yo, les ponen multa, después tampoco los reciben en los despachos municipales. Bueno, me parece que debieran, al menos, tener algún grado de consideración con esto. Porque a los grandes elencos, con los grandes elencos, tienen absolutamente todo tipo de contemplaciones. Más aún, golpean la puerta de los camarines, se sacan fotos, los grandes artistas los tienen en la puerta esperando dos horas, le hacen el aguante al artista para poder llevar al nietito a que le firme un autógrafo, le dan desgrabaciones impositivas y mil atenciones. Y a los teatros más chicos, a los que están surgiendo, a los que la están peleando, a los que se conforman con 40, 50 espectadores y que lo toman como un triunfo, bueno, a ellos los castigan. Es el mundo al revés. Le ponen multa, lo sacan de la calle, y en realidad lo único que hacen es aportar, porque a mí me parece que le dan una nota de color a la noche de Carlos Paz. Parte del folclore de la peatonal. Forma parte del folclore de la peatonal. Vos vas a encontrar en la boca de alguna galería, en la entrada de algún teatro, estos pequeños grupos haciendo sketch y cosas, o fragmentos pequeños de su obra, o cantando, invitando al público para que entre, que es la forma que tienen, porque no pueden acceder a los medios de comunicación, porque no tienen los recursos, no tienen el presupuesto, nosotros por acá le tiramos una piola, bueno. Y esa es su forma de interesar al público peatonal para que vaya a ver su trabajo artístico. ¿Qué hace la municipalidad de Carlos Paz, en vez de premiarlos, de ayudarlos, de tirarles una piola, de solventarlos, los castiga? En una actitud absolutamente discriminatoria, porque a algunos sí y a otros no. Bueno, entonces, si está mal, está mal para todos, y si está bien, está bien para todos. Bueno, Carlos Paz está teniendo notas discriminatorias muy feas. O lo de Cebra también lo contó. Lo de Cebra, que lo contó ayer el asesor, y después lo corroboramos, esto de que tienen un VIP para los artistas de élite, digamos, y otro VIP para el pobrerío de Córdoba, o los artistas de segunda élite. En otras temporadas han hecho lo mismo con la prensa. Sí, han hecho lo mismo con la prensa. Yo recuerdo en la entrega de los premios Carlos, había un corralito para los periodistas de Buenos Aires. Y los periodistas de Córdoba, incluido este programa, que tiene cámaras permanentes en Villa Carlos Paz durante todo el año, y que promociona a Carlos Paz durante todo el año, a no afuera, tirado en un rincón, qué sé yo, arreglártela así. Pescando las sobras. Claro, pescando. Pescando las sobras. Sí, la segunda vuelta de las notas, cuando ya los artistas no están. Ya no te dan más bolillas. También te salieron del premio. La culpa de la Municipalidad de Carlos Paz. Y la culpa también, alguna vez, pongámonos, ya lo dijimos ayer, los pantalones largos también los periodistas, y también los actores y los artistas de Córdoba, dejando de ir en el vagón de cola, digamos, ¿no? Pidiendo limón, haciendo de segunda categoría. Alguna vez también nosotros, démonos la jerarquía y el prestigio que nos merecemos también. Pongámonos a la altura de nuestro antecedente, de nuestra experiencia, de nuestro laburo, de todo el año. Bueno, hay artistas en Carlos Paz, del ámbito nacional, respetables, honorables, artistas con compromiso, con convicciones, con claras definiciones, con militancia inclusive, tendrían que hacer algún tipo de manifestación en este sentido. Claro, claro. Pero no la hay. No la hay. No la hay. Me parece que debieran comprometerse. Che, o alguna vez ustedes no hicieron la calle, o alguna vez no estuvieron golpeando una puerta para conseguir laburo, o alguna vez no hicieron sapo en el teatro, o alguna vez no estuvieron pidiendo por favor que entrara gente. Pero además, la hay, esos espectáculos callejeros, tienen mucha gente mirando los espectáculos. Es permanente. Yo cuando voy a ir este fin de semana a ver un par de obras, lo voy a filmar, porque realmente los turistas, primero no todo el mundo tiene una entrada para pagar para ir al teatro, ¿no? No todo el mundo puede acceder a eso. Y la gran mayoría de la gente que quizás va a dar una vuelta, va a cenar, todos estos artistas se ponen alrededor de donde están estas mesas en la calle o en la vereda de los restaurantes, en estas dos cuadras de peatonal de Villa Carlos Paz. Y la gente los mira, los mira, les deja propina, se suma. No es que a la gente le molesta o que ignora a los artistas. Es parte del folclore de cada noche de esa parte de Villa Carlos Paz. Es tan cierto lo que vos decís, que la mole-mole, cuando venía del Bailando, que fue una gran figura nacional, por haber estado en un programa, digamos, emblemático de la televisión nacional, que se ve por la repetidora en todo el país, hizo lo mismo y lo contó acá. Él no salía a la puerta a buscar... Sí, la mole salía y decía, íbamos a la puerta y le pegamos a la gente que compró una entrada y ha invitado a un montón de gente que se reía porque dijo, no, no veía a nadie. ¿Te acordás? Sí. Y a la mole nadie le dijo nada porque la mole venía del Bailando. Claro. Porque si la mole no hubiera estado en el Bailando, también se lo hubieran prohibido. Acá algunos elencos le permiten hacer una pequeña previa antes de su show afuera y a otros no. Pero además, ni siquiera le dan explicación. Después van algunos artistas... ¿Por qué no? No, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Me parece una tontera porque... Bueno, me parece una tontera. Me parece falta de respeto. En la frase que vos ponés ahí a la mañana cuando arranca el programa, hay una que decía, nadie te puede subestimar en la vida salvo que vos se lo permitas. Claro, exactamente. Entonces también la culpa, hay que hacer una tontería también, de los periodistas y los actores locales, ¿por qué no nos hacemos valer como correspondientes? Bueno, hay periodistas locales que durante dos meses son porteños. Ah, sí. Hay periodistas locales que 60 días son porteños, pero ¿por qué? Porque se cholulean para ver si el artista que viene a Buenos Aires lo saluda, lo incorpora como amigo temporario, le tira una tarjeta para un teléfono, entonces se transforman en porteños. Y después viene marzo y, bueno, vuelven a Córdoba. Vuelven a Córdoba, empiezan a... Y ni hablar también para los periodistas que tenemos que cubrir algunas obras cuando tenemos que lidiar con las prensas que son más artistas que los artistas propios, ¿no? Que tenés que estar rodando una entrada para poder ir a ver el espectáculo, cubrir la obra. Una entrada, ¿no? Una acreditación. Una acreditación, me refiero a entrada para verlo, digamos, una acreditación, obviamente. También lidiamos muchísimo con eso. Bueno.